Bueno, gracias Emilio, y así es, continuamos con más información. La historia tiene un valor incalculable para cada país en el mundo. En nuestro territorio, en El Salvador, lamentablemente los vestigios de personajes históricos están en la mira de los delincuentes. El último vestigio de Pío Romero Bosque se lo robaron. ¿Sabe quién es Pío Romero? Fue el presidente de la República entre 1927 y 1931. Intentaron llevarse la placa de la tumba de Manuel Enrique Araujo, presidente de la República entre 1911 y 1913. Tampoco la historia está segura. Una gran cantidad de la historia salvadoreña del siglo XIX y XX. Es terrible para la comunidad intelectual y para nosotros los historiadores. Según las autoridades capitalinas, los hurtos se dieron entre el 25 de mayo y el 10 de junio pasado. El busto de Pío Romero Bosque, un adorno que son como hojas de laburel, dos placas y dos cruces, por todos han sido seis. En este lugar descansan los restos de unos 15 exfuncionarios de alto rango de la historia del país. Además de 150 personajes importantes, entre académicos, músicos y políticos. Juan José Cañas, por ejemplo, y Juan Averle están enterrados en Los Ilustres. Salarrué estuvo enterrado en Los Ilustres, lo movieron, pero está sobre el resto de su familia. Esta gran cantidad de gente que ha aportado tanto a la construcción de la nación hace que estemos preocupados, dolidos de lo que está pasando. Para muchas personas este lugar tiene un valor incalculable desde el punto de vista emotivo y también histórico. Pero hay quienes quieren hurtar estas placas para ganarse unos cuantos dólares. Y todo puede terminar en una chatarrera. El bronce lo compran a 1.60 la libra y el cobre a 2.50. Por una placa de 50 libras de bronce se pueden cancelar cerca de 80 dólares. ¿Se acercan mucho a vender su hierro, su cobre? Ahorita como los precios han bajado, está algo calmado. Al menos aquí dicen que no compran esas piezas ni las tapaderas del alcantarillado. Nosotros aquí, si la autoridad viene y nos dice que quieren revisar, pues nosotros con gusto les decimos porque no tenemos ningún problema ahí. Las investigaciones para dar con los responsables de estos hurtos apenas inician. Ricardo González, TCS Noticias.